Primero que todo, gracias por la editorial CLEAR de hacerme esta invitación. Espero que no se arrepientan de esa decisión. Espero que sea el Señor trayendo estas verdades a nuestros corazones. Especialmente en una etapa crítica en la adolescencia, porque están formando parte de su personalidad, están construyendo su vida y es importante entender entonces cómo las emociones y las decisiones son importantes en la etapa de la adolescencia, pero especialmente en un mundo subjetivo. Así que vamos a orar primeramente para comenzar, poner todo en manos del Señor y que sea el Señor que se glorifique en esta mañana. Señor, queremos darte toda la gloria y la honra, Padre amado, en esta mañana. Gracias por la participación del Pastor Lestre en la mañana, que nos recuerda que tu palabra es suficiente para entender cómo vamos a vivir como tu pueblo, como parte del pacto y entender que en tu amor tú has puesto directrices, mandamientos que es para nuestro bien y tu gloria, tanto en el tema de la amistad como en el tema, Señor, de la adolescencia. Rogamos que seas tú, llevándonos a toda verdad en el nombre de Cristo Jesús y especialmente si hay alguien en este lugar o que nos vaya a ver, Señor, que no te conozca, en el cual tú no hayas derramado tu gracia salvífica, sea el día hoy de su salvación. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Cuando me solicitaron que compartiera con ustedes un tema, creo que después de seleccionar el tema me di cuenta que fui muy ambicioso. Este es un tema sumamente amplio. O sea, yo creo que se podrían, hay libros completos sobre este tema. Esto podría tomar todo un día una conferencia. Así que lo que quiero compartir primeramente y decirles es que hoy vamos a dar un vistazo de pájaros sobre este tema. Realmente yo creo que con lo que vamos a ver hoy va a ser suficiente para entender al menos cómo nuestros jóvenes y cómo ustedes jóvenes definitivamente tienen que entender en el contexto en el que viven y cómo las emociones y las decisiones que ustedes toman van a ser importantes en su vida. Así que vamos a comenzar. Y yo creo que para modo de introducción me gustaría citar a Dietrich Vanhoeffer. Él dijo, cuando Cristo llama a un hombre le extiende una invitación ven y muere. Ven y muere. Casualmente y providencialmente esto fue una realidad en la vida de Dietrich Vanhoeffer. Él fue un teólogo alemán, anglicano, que murió como mártir en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y literalmente él entendía que el llamado de Cristo era un llamado a la muerte. Y esto nos tiene que traer a la memoria el famoso pasaje de Lucas 9.23 en donde el Señor Jesucristo puso las condiciones para seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. Creo que la declaración de Vanhoeffer y lo que dijo Jesucristo están estrechamente relacionadas. Y lo que quiero destacar como introducción es que el cristianismo es una religión de autonegación no de autosatisfacción. El llamado de Cristo es un llamado a morir a nosotros. El llamado del Evangelio es un llamado a dejar todo para seguir a Cristo. Y de hecho Vanhoeffer en un libro que se llama El Discipulado Bíblico o El Verdadero Discipulado él habla sobre la importancia de entender lo que la gracia de Dios significa en el Evangelio y él fue el teólogo que trajo esta famosa frase dentro de la doctrina reformada de gracia barata. Aquella gracia simplemente que nos conviene en donde nuestros pecados son perdonados pero no demandan nada de nosotros. ¿Y por qué estoy empezando la ponencia con este tema? Porque tenemos que entender que si somos cristianos en un mundo postmoderno humanista y subjetivo yo tengo que entender que mi vida no se trata de mí. Mi vida se trata de la gloria de mi Señor y mi Redentor. Mi vida se trata de cumplir en esta tierra la voluntad de Cristo para que su nombre sea honrado y glorificado y el reino de Dios avance porque entendemos en una cosmovisión pactual que esta tierra y este mundo le pertenece a nuestro Señor. Entonces no quiero que olviden durante la exposición esta frase el llamado de Cristo es un llamado a la muerte un llamado a negarme a mí mismo y por qué esto es importante porque las decisiones que tomamos y las emociones que encontramos en nuestra vida tienen que ver con mi identidad con la percepción que yo tenga de la realidad en el contexto en el que haya vivido en la cultura que me desarrolle pero en última instancia lo que determina que yo decida las cosas que glorifican a Dios y que mis emociones sean llevadas por la voluntad del Espíritu es entender que mi vida no me pertenece sino que le pertenece a mi Señor y Redentor Jesucristo. Ahora cuando hablamos de decisiones y emociones tenemos que entender el contexto en el que vivimos es bien importante porque nuestras decisiones y emociones son afectadas por nuestro entorno y en esta parte creo que los voy a aburrir un poco con ciertos términos que son importantes entender porque cuando hablamos de postmodernidad y hablamos de subjetivismo tenemos que entender que esos dos términos son realidades filosóficas de pensamientos que afectan a la sociedad y por ende afectan a la juventud. Entonces vamos a empezar con la definición de postmodernidad. La postmodernidad es un término que describe un periodo histórico cultural caracterizado por una crítica a las narrativas y estructuras tradicionales de la modernidad. En la postmodernidad se cuestionan las ideas de la verdad objetiva, del progreso lineal y la autoridad absoluta y enfatiza la diversidad y relatividad cultural y la multiplicidad de perspectivas. Lo voy a traducir en español porque yo lo entendí al principio cuando lo busqué. En la postmodernidad la verdad absoluta no existe, no importa. En la postmodernidad es un pensamiento filosófico humanista, sentimentalista y entonces en el mundo postmoderno lo que importa son las opiniones, lo que la gente siente o lo que la gente piensa. Ahora, habiendo tantas personas en el mundo eso significa que van a haber muchas formas de pensar diferentes y por ende van a haber muchas supuestas verdades. ¿Por qué? Porque rechazan lo tradicional, rechazan la ortodoxia, pero en última instancia al ser un movimiento secular lo que pretende es sacar a Dios de la ecuación. Porque si sacamos a Dios de la ecuación de la vida perdemos objetividad y se presta para el relativismo. Lo que todo mundo quiera pensar está bien, eso es lo que es y hay que respetar lo que usted piensa y lo que usted piensa y lo que usted piensa. Porque esa es la forma de pensar del postmodernismo. El reconocido autor Albert Moeller tiene un libro increíble sobre esto que lo recomiendo totalmente se llama La tormenta que se avecina. Claro, eso ya lo escribió hace unos años, yo creo que debería titularlo La tormenta que ya llegó. Donde él explica cómo este pensamiento postmoderno secular empieza en la revolución francesa, se extiende por Europa, llega a América del Norte y comienza a descender hacia Centroamérica y América del Sur. Entonces, él en su análisis argumenta que la postmodernidad es un fenómeno cultural que desafía pongan atención las ideas de verdad objetiva y moralidad absoluta. Y esos términos son importantes para que cuando veamos casi al final de la exposición el atributo de Dios de la veracidad tenemos que entender que si en este mundo hay un creador y él ha hecho todo lo que existe y él no es un hombre para que mienta y todo lo que Dios dice es verdad significa que su verdad es la verdad y el movimiento postmoderno ataca eso. Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida. Así que desafía las ideas objetivas y morales absolutas y para él la posmodernidad representa un cambio hacia un relativismo cultural y moral. Hace un tiempo comenzó a ver la sociedad comenzó a escandalizarse con el tema de los matrimonios igualitarios. Luego comenzamos a ver la ideología de género no binarios hoy me siento hombre hoy me siento mujer luego transgéneros luego soy un hombre 40 años pero me siento una niña de dos años y ahora lo último que viene cocinándose años atrás es permitir que los adultos puedan tener relaciones sexuales con niños la pedofilia y miramos la bandera del EGTQ en una esquinita con ciertos colores café negro celeste que de hecho son los colores de este movimiento pedófilo y ahora es normal lo quieren normalizar y esto está socovando la base tradicional del cristianismo John MacArthur habla de que él ve este periodo cultural en que se cuestionan las verdades absolutas incluidas la enseñanza de la fe cristiana para el pastor John MacArthur la posmonía representa un desafío a la autoridad de las escrituras y a la verdad y quiero enfatizar esto absoluta de la palabra de Dios solo escritura porque vamos a entender y comprender al final que cuando hablamos en términos objetivos estamos hablando de cosmovisión y si estamos hablando de cosmovisión estamos hablando de la Biblia y esto es importante que ustedes jóvenes lo entiendan ahora ya que hemos tratado de comprender la posmodernidad hay un montón de verdades cada quien cree lo que quiere y entonces hay que aceptar lo que quiere o inclusive lo imponen por ejemplo como en Canadá si usted actualmente no casa o se niega a casar a un matrimonio del mismo sexo usted inmediatamente es denunciado y va a la cárcel usted no puede tener ciertos comentarios de libre expresión especialmente lo que la Biblia enfatiza en la cosmovisión del género sexual porque si usted lo escucha en un banco diciendo que eso es pecado a usted lo pueden denunciar y va a la cárcel así que y recordemos que lo que pasa en el norte termina salpicando en Centroamérica ahora cuando hablamos de subjetividad diríamos que es la prima hermana o es la hermana del posmodernismo o es la base del posmodernismo que es la subjetividad bueno la subjetividad se refiere a la manera en que cada persona percibe interpreta y experimenta el mundo de manera individual eso quiere decir que si estamos aquí todos reunidos y yo veo que aquí todos somos seres humanos pero a mí se me ocurre que yo soy un perico que soy un perro un sopilote eso está bien la posmodernidad aprueba eso porque la posmodernidad la base y el fundamento que es lo que yo experimente lo que yo siente lo que yo interprete de la realidad de mí mismo pero de una manera individual suele ser influenciada por sus propias experiencias emociones y creencias o sea prácticamente es la capacidad de tener opiniones y puntos de vista personales entonces yo quiero que entiendan que ustedes jóvenes se están enfrentando una realidad en donde hay muchas realidades muchas supuestas verdades y creo que la conferencia pasada de la adicción a las redes sociales está estrechamente relacionado con esto porque usted está viendo constantemente contenido y ríos de diferentes personas que abrazan esta forma de pensar y están participando en un mundo global de un montón de posturas creencias con respecto a los fundamentos inclusive de nuestra fe cristiana como vamos a ver ahora entonces usted está saturando su mente se relaciona con gente que piensa diferente a usted y todo eso es un bombardeo a la mente del joven entonces en el libro desenredando las emociones de Alistair y Winston ellos hablan de las emociones y vamos a hablar por qué las emociones son importantes yo quiero que ahorita entendamos que hay un mundo esto es como un buffet de verdades no sé si ustedes han ido algún momento a un buffet que son esas líneas donde hay un montón de comida y usted nunca ha ido llega la primera vez y usted se vuelve loco no sabe qué coger te coge un plato y comienza a echar pollo camarones carne allá hay pasta brownie y cuando se da cuenta la gente lo empieza a chiflar porque usted lleva un plato lleno así de comida bueno hoy la realidad de nuestro mundo es que hay un buffet de ideas de verdades que atentan contra la objetividad de la palabra de Dios y muchas veces el joven no sabe qué tomar ¿por qué? porque la realidad de su vida el contexto cultural su crianza sus padres afectan su entorno por ejemplo en Corea el sinónimo de belleza es estar delgado entonces algunos de nosotros en Corea somos bien feos pero en ciertas tribus en África los rellenitos como yo son los atractivos esos son los que hay que buscar para casarse entonces la misma cultura puede influir a mí en la forma de pensar las muchachas ¿por qué llegan a la anorexia? porque están viendo este pensamiento de mercadeteño que las mujeres la hermosura son mujeres delgadas son mujeres con una piel perfecta con la estatura X con el pelo tal que usa el champú tal y cuando están viendo eso sus emociones y su mente comienzan a abrazar esa verdad subjetiva de lo que es la belleza y eso va a tener un impacto en su realidad vamos bien tal vez yo esté perdido espero que ustedes no entonces en este libro desenredando las emociones el cual recomiendo ellos tienen dos teorías o hay dos teorías o dos posturas de cómo definir las emociones o con qué está relacionado porque nos vamos a dar cuenta que las emociones son importantes para las decisiones una teoría sostiene que nuestras emociones se originan en nuestros cuerpos por impulsos fisiológicos o instintos que son interpretados y moldeados por nuestras mentes esa es una definición prácticamente mi cuerpo define mis emociones y mi cerebro las filtra pero la segunda postura que es la postura bíblica se argumenta que la manera en que pensamos acerca de las cosas y cómo lo valoramos se refleja en el cuerpo en la primera opción el cuerpo me dice a mí cómo sentir en la segunda opción mi mente es la que dice cómo mi cuerpo debe actuar en otras palabras la mente es la locomotora de las emociones esto es lo que se llama la perspectiva cognitiva de las emociones en otras palabras tiene que ver con la mente y ya vamos porque eso es tan importante porque es tan importante entender que los pensadores cristianos argumentan que la biblia enseña esta visión cognitiva de las emociones o sea que mis emociones surgen y pueden ser controladas por lo que yo entiendo y sé y aquí el tema de las verdades relativas y la verdad absoluta es bien importante porque estamos hablando de pensamientos pensamientos con respecto a las emociones lo que hay que entender es que las emociones comunican lo que es de valor para nosotros una de las cosas más importantes que la biblia nos dice sobre nuestras emociones es que son una expresión de lo que valoramos y amamos lo que importa moldea lo que sientes tus emociones siempre están expresando las cosas que amas valoras y atesoras las entiendas o no en última instancia cada emoción es un reflejo de nuestra adoración es decir de lo que nuestro corazón ama o aquello con lo que está comprometido pero a veces el problema es que adoramos lo que no debemos y muchas veces amamos lo que tenemos que amar pero de manera incorrecta por ejemplo la biblia claramente le dice a los esposos que tienen que amar a sus esposas como Cristo amada y entonces como yo amo a mi esposa todas mis emociones fluyen de ese amor hacia ella de la importancia que ella tiene en mi vida y mis decisiones pero por otro lado el Señor Jesucristo dice si amas más a padre o a madre o amas más a tu esposo o a tu esposa que a mí no eres digno de mí ¿cómo empatamos eso entonces? significa que es bueno que yo ame a mi esposa como Cristo ama a la iglesia pero no es bueno que yo ame más a mi esposa de lo que yo amo a Cristo y entonces se convierte en un ídolo y el punto es que en la juventud como lo vamos a ver ahora al estar viendo las redes sociales estar viendo todas estas verdades relativas las series de televisión las diferentes amistades yo estoy alimentando mi cerebro con verdades las cuales van a tener un impacto en mis emociones que afectan mi realidad y van a determinar que se vuelve preciado para mí y que no por ejemplo los jóvenes en una etapa de la adolescencia comienzan a ver a sus papás obsoletos pasados de moda y como decía el pastor Lester dentro de la teología pactual la familia es esencial e importante para el desarrollo de la adolescencia pero mis amigos dicen que polo todavía usted le pide permiso a su papá usted todavía sale a comer con sus papás que ridículo y entonces ese pensamiento subjetivo de la familia comienza a afectar mi mente mis emociones y mi realidad y ahora ya no quiero salir con papá y mamá a comer prefiero irme con mis amigos ya se vuelven obsoletos y entonces mis lealtades cambian yo fui joven y en un momento antes era todo lo que decían mis papás pero en la adolescencia ¿quiénes eran? mis amigos y para peores tenía una una mentalidad distorsionada de lo que es la amistad entonces lo vemos en las redes sociales ¿cuántos amigos tiene usted en la red social? cinco mil diez mil ¿quién tiene tantos amigos? eso es imposible pero una una verdad relativa subjetiva le hace creer a uno que por usted like a una publicación o acepto se convierte en mi amigo entonces lo que está pasando afecta la realidad afecta las emociones y especialmente está relacionado con lo que amo con lo que yo amo muchas veces creo que cometemos el error en nuestras iglesias como pastores o como padres de menospreciar por la etapa que pasa la adolescencia y la realidad es que los jóvenes si están sufriendo cambios físicos de personalidad están construyendo su futuro y no podemos ignorar que es una etapa que pasamos de la niñez a la adultez y el problema es cuando o tratamos a nuestros adolescentes como niños o los tratamos como adultos pero realmente es que son adolescentes están en una etapa importante de su vida y el problema que en esta etapa es un campo de batalla de la subjetividad de lo que yo siento pienso y creo la realidad que perciben los jóvenes aviva sus emociones y esto es lo que los lleva a tomar malas decisiones una realidad que perciben los jóvenes puede ser que está bien tener relaciones sexuales fuera del matrimonio entonces hacen de sus noviecitos en los colegios y empiezan a tener relaciones sexuales y esto los lleva a tomar malas decisiones evidentemente y luego vienen los embarazos etcétera los problemas y comienza toda una situación de caos alrededor de una mala decisión por la subjetividad que hay en cuanto a las relaciones de noviazgo tenemos que entender que los jóvenes y ustedes jóvenes viven en un mundo subjetivo y lo voy a traducir un mundo de mentiras y engaños no todo lo que usted ve ahí es verdad no todo lo que brilla es oro verdades relativas para la juventud y realmente para la humanidad presenta un futuro sin esperanza hace poco veía un hombre en una entrevista bueno soy binario no transgénero emocional posgénero físico y no eso era como describirlo y hacer un trabalenguas porque al final se percibía como una niña nueve años pero no es binario escoge cuando quiere ser hombre cuando quiere ser mujer pero en su corazón es transpansensual y un montón de tonteras y usted dice no sé qué está diciendo solo que es un viejo barbón que sale con dos trenzas vestido rosado jóvenes ustedes se encuentran en esa sociedad de caos y el problema es que ustedes están en una etapa de cambios naturales de preguntas existenciales cuestionamientos cambios de lealtades el famoso sentido de independencia que comienzan a tener los jóvenes que es normal porque en la adultez tenemos que aprender a ser independientes porque el que no trabaja no come y hay un desarrollo de pensamiento natural entonces no podemos obviar que los jóvenes se encuentran en esta realidad ahora cuál es la raíz del conflicto o sea cuál es el problema bueno que los jóvenes están construyendo su identidad esto es bien importante entenderlo están construyendo su identidad y una impresión subjetiva afecta la imaginación de lo que debe ser lo cual lleva a la fabricación de un ídolo en el corazón afecta sus emociones las cuales son movidas por sus ídolos y tesoros eso es un trabalenguas parecido que el que yo acaba de decir pero vamos a ver si lo traducimos cuando yo estoy recibiendo información subjetiva que no es verdad y relativa eso va a afectar la manera en que yo pienso y al afectar la manera en que yo pienso recordemos lo que dijo Juan Calvino el corazón el corazón es una fábrica de ídolos en base a lo que yo pienso y la realidad que percibo yo comienzo a construir lealtades en mi corazón o ídolos en el corazón que en última instancia va a ser afectado por las emociones entonces si yo me muevo por ejemplo en un ambiente pongámoslo de pandillas que tal vez no es tan contemporáneo pero hace mucho tiempo las pandillas estaban de moda y entonces el colegio de Moravia se iba y se retaba con el colegio Guadalupe y éramos las barras y todo eso esa fue de mi generación yo fui uno de esos que hacía ese ridículo pero en ese ambiente de pandillas uno está buscando identificarse con algo porque ha perdido la identidad en la familia entonces me identifico con un grupo de amigos y esos amigos se vuelven mi familia se vuelven mis hermanos y entonces estar escuchando yo somos hermanos somos hermanos hagamos pacto de sangre y uno se cortaba ahí con una cúter y se ponía el dedo ya somos hermanos de por vida ese grupo de personas llega a suplantar a tu familia real a tu padre a tu madre y a tus hijos y ellos se vuelven tu ídolo porque al estar llenando esas verdades y estarlos viendo mi corazón comienza a fabricar un ídolo y cuando Calvino dijo que el corazón es una fábrica de ídolos esto tiene que ver con la revelación natural o inherente que tiene el hombre de la existencia de Dios todo hombre en su corazón sabe que existe Dios porque Dios se ha revelado y lo ha dejado plasmado claro y cuando el hombre por su pecado está ciego busca suplantar a Dios y entonces busca ídolos los fabrica porque tiene una necesidad de adoración tiene la necesidad de que su vida tenga significado y propósito y entonces cuando usted está en ese grupo de amigos y usted no es cristiano esa mentalidad de un pronto a otro construye un ídolo ¿quién? ellos entonces mi vida son ellos rechazo a mi familia por mis amigos dejo votada mi familia por mis amigos hasta la cárcel voy por más amigos y cuando estoy en la cárcel y me preguntan me quedo callado por mis amigos ¿cómo la verdad o la subjetividad o los pensamientos en los que nos desarrollamos o vivimos afectan mi vida? afectan mis emociones el reinado de la subjetividad en la conciencia afecta la realidad totalmente como en el matrimonio la familia el noviazgo la sexualidad y el trabajo todo esto ha cambiado porque la subjetividad reina estos pensamientos diversos que hay en el mundo con respecto por ejemplo al matrimonio ahora hay que tener varios compañeros unión libre felices en los cuatro ya no hay una honra y respeto por la relación matrimonial que Dios instituyó desde Génesis ¿por qué? porque el mundo dice que eso es obsoleto que es mejor juntarse con este con el otro con aquel y con allá la familia el concepto de la familia y los perro hijos los perro hijos hijos perros ahora resulta que entonces yo puedo formar una familia me junto con alguien en unión libre adoptamos un perro y ya somos una familia y el perro es mi hijo y entonces cuando yo me muera mi herencia se la dejo al perro y eso pasó en Estados Unidos su herencia multimillonaria una señora que se murió y le dejó toda su herencia al perro de ello yo no sé qué está haciendo el perro con esos millones ¿dónde estará? pero el problema es que ustedes muchachos en los ambientes que están en los colegios que están en las escuelas que están al menos que no sean cristianas o en las redes sociales que es una influencia tan grande en el pensamiento de la adolescencia y de las personas va a afectar su realidad de las cosas del matrimonio de la familia el noviazgo por ejemplo como lo vimos en la última ponencia del pastor Lobo la figura del noviazgo no existe en la Biblia no existe lo que existe es un compromiso que lleva un matrimonio ¿qué fue lo que dijo Lester? cuando pensamos en noviazgo tengo que estar pensando en matrimonio en esposa y en esposo ah pero entonces como miramos en las escuelas y en los colegios que los niños de 8 años años 9 ya tienen novia y los papás se lo aplauden ¿viste? Pepito tiene noviecilla y los papás aplauden eso se están enfrentando una realidad subjetiva que los hace creer que el noviazgo es una relación que pueden entablar en la niñez que luego se va a convertir en la permisividad de la sexualidad entonces la realidad y el pensamiento y la filosofía afectan lo que creemos y lo que sentimos y en última instancia lo que decidimos entonces sé que he hablado mucho de subjetividad y creo que hayan entendido que es lo que cada quien piensa y cada quien cree y eso es eso es un colocho porque todo el mundo cree y piensa cosas diferentes entonces si vamos a hablar de subjetividad tenemos que hablar de objetividad y yo sé que son términos así medios de diccionario sacados de diccionario o chat GPT pero es importante dominarlos objetividad significa ser justo y equitativo al analizar y evaluar la información reconociendo y separando los propios sentimientos y creencias para presentar una perspectiva imparcial o precisa miren que importante unas cosas que quiero separar los propios pensamientos y creencias se dan cuenta que es lo contrario a la subjetividad es lo contrario al posmodernismo donde mis emociones lo que yo siento es más importante e inclusive si es irracional como que yo soy hombre y les digo a ustedes yo soy una mujer caribeña de 20 años no solamente estoy dando mi percepción estoy yendo en contra de la racionalidad mi cuerpo grita que soy un viejo de 47 años no una mujer de 20 años y en la subjetividad del posmodernismo se desecha lo racional mientras que la objetividad hace lo contrario acude a la racionalidad quita las emociones y las creencias para presentar una perspectiva imparcial y precisa y aquí es donde entra uno de los atributos de Dios que gloria al Señor de que nuestro Dios es veraz ¿qué quiere decir que Dios es veraz? significa que Él es completamente confiable y fiel en todo lo que Él dice y hace Él es completamente confiable y fiel en lo que dice y hace en otras palabras Dios siempre dice la verdad siempre siempre pero el asunto es que yo puedo decir la verdad pero yo no soy Dios y eso cambia totalmente la perspectiva de lo que es verdad porque si Dios es el creador de lo visible y lo invisible Él es el creador del género humano la familia el matrimonio el trabajo del raciocinio del cerebro del cuerpo humano de todo lo que existe entonces lo que Él tiene que decir no solamente es verdad es la verdad en otras palabras lo que Dios dice y ha revelado en la escritura es la objetividad si vamos a hablar de familia si vamos a hablar de sexualidad si vamos a hablar de noviazgo si vamos a hablar de amigos tenemos que ir a la fuente única y veraz de la palabra de Dios entonces las emociones muestran lo que yo amo pero en la definición del libro de desenredando las emociones dice y la Biblia presenta que el aspecto cognitivo determina nuestras emociones en otras palabras lo que alimentamos a nuestro cerebro a nuestro pensamiento y el problema de la exposición a las redes sociales a los diferentes malos amigos bueno amigos no a los pecadores que llamamos amigos como hablaba Lester o inclusive nuestra propia familia podría ser una fuente de subjetividad ese conocimiento tarde o temprano va a afectar mis emociones y va a crear ídolos y en base a eso comienzo a tomar malas decisiones definitivamente la única solución al problema es el evangelio de nuestro señor jesucristo por eso empecé con la frase de van haufer y lo con lucas 9 23 nadie 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 puede ser objetivo en su pensamiento si no ama a Dios nadie es imposible uno no puede servir a dos señores porque amar a uno despreciará a otro tarde o temprano por eso el evangelio es la solución al problema en la adolescencia y repito esto simplemente es bueno ya no sé si decir vistazo de pájaro o vistazo de dron porque ahora son los drones que vemos en los videos que usted los tira a volar y ven todo por encima lo que quiero que entiendan es que si mis emociones se moldean por lo que pienso o por lo que llevo a mi mente tengo que entender entonces la importancia la palabra de Dios para moldear mis emociones y mis decisiones pero definitivamente como las emociones muestran lo que yo más amo el evangelio definitivamente es la única respuesta porque el evangelio es poder de Dios para salvación y no solamente es poder de Dios para salvación es el poder que transforma los afectos del corazón de un hombre y una mujer y entonces aunque yo viva en un mundo subjetivo mi amor por Cristo es tan grande tan importante que yo no voy a dejarme llevar como las olas del mar de doctrina a doctrina porque sé en quien he creído y en quien he creído he escrito un libro y ese libro es su palabra y yo rijo mi vida mis decisiones y mis emociones por lo que Él ha revelado en su santa palabra pero para eso hay que tener la disposición que dijo Van Hauser de que el llamado a Cristo es un llamado a la muerte un llamado a mí mismo sola escritura es la verdad objetiva de la palabra de Dios podemos dar exposiciones de años de este tema de las emociones de las decisiones de la formación y los adolescentes que si ustedes han negado a Cristo esto no va a servir para nada y quiero ser claro en eso si Dios no me da vida y abre mis ojos para ver el reino y pueda ver a mi glorioso salvador y creador mis afectos nunca van a cambiar y voy a seguir siendo impulsado por mis ídolos o por la subjetividad decisiones importantes me decían Cristian tiene que ser un tema porque los muchachos a veces no están tomando decisiones sabias amigos noviazgos trabajos estudio es que yo empezaría primero preguntándoles dónde está su corazón con quién está su corazón son realmente creyentes porque no podemos caer en la presunción de que todos nuestros hijos de que todos nuestros jóvenes son cristianos eso sería el peor error que podríamos cometer y entonces estoy agarrando a un muchacho casi las orejas hacia el pelo para transformar sus afectos para que tome buenas decisiones y tenga las emociones correctas cuando su vida no ha sido transformada en el poder del evangelio muchachos se han arrepentido de sus pecados han tomado la decisión de abandonarse a sí mismos para abrazar a Cristo como único salvador y señor de sus vidas creen en el evangelio entienden el evangelio pueden predicar el evangelio porque si no es así no tienen esperanza en un mundo postmoderno no lo tienen sus papás podrán tenerlos de la correa o amarrados en la casa en una silla pero cuando ustedes salgan de sus casas el mundo se va a derrumbar que es lo que suele pasar en la cultura americana con este montón de jóvenes nominales que por tradición asisten a la iglesia pensando y asumiendo que ir a una iglesia los hace creyentes el índice en Estados Unidos de jóvenes que abandonan la iglesia es de un 75% 75% saliendo del colegio de la universidad abandonan la iglesia y usted va a Estados Unidos y ah no si a que creemos en Dios todos somos creyentes Estados Unidos a diferencia de nosotros que somos un país con una gran influencia católica romana ellos son de una gran influencia protestante por la migración de los puritanos en el Mayflower cuando estaban las colonias americanas su primera institución fue hecha con la Biblia así que tienen una gran influencia protestante pero al igual que Costa Rica usted habla con gente en la calle todo el mundo cree en Dios todo el mundo es católico romano y nadie va a la iglesia pero lo mismo sucede en Estados Unidos especialmente en la juventud entonces la pregunta que tenemos que hacernos si no estamos tomando buenas decisiones si nuestras emociones están creando hilos en nuestro corazón la pregunta es entonces ¿he acatado el llamado de Cristo a seguirlo? ¿he dejado todo por seguirlo? ¿por qué? porque de otra forma nuestra mente no va a pensar objetivamente y ustedes jóvenes van a estar nadando en un mar de subjetividad y de falsedad y mentira y no van a saber a qué agarrarse ¿qué dice Romanos 12 del 1 al 2? así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios miren lo que está diciendo Pablo estamos a llegar al pensamiento alguien está diciendo pero pastor ¿por qué está hablando de Romanos 12 1? porque Romanos 12 1 es la clave para entender el versículo 2 os ruego por las misericordias de Dios si no entiendes las misericordias de Dios en tu vida es porque no has abrazado el evangelio porque Pablo viene exponiendo los 11 versículos anteriores el evangelio esta es la carta magna del evangelio y cuando concluye con su exponencia él dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios ahora que entienden quiénes eran ustedes como pecadores que lo definen el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 y luego comienza a hablar de la justificación por fe y de la predestinación en el capítulo 9 y termina acá él dice ahora pueden ver lo que él ha hecho por ustedes entienden la misericordia de Dios porque si la entienden presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional oigan esto culto racional no emocional racional y luego dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento la iglesia evangélica en un momento abandonó la ortodoxia de la sola escritura y por ahí entre los 70 y los 80 comenzaron a abrazar el tema de las emociones y el cristiano de un pronto a otro comenzó a convertirse en una persona que tenía que ser buena gente y ser agradable con todo mundo y un activista de estar dándole comer a los pobres y evitar a los ancianos eso era lo que importaba no importaba realmente una transformación de vida ni mucho menos negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo y eso es lo que ha afectado a nuestras iglesias protestantes especialmente la iglesia pentecostal y carismática donde vemos que las emociones son predominantes lo que siento lo que pienso en vez de lo que Dios dice en su palabra Dios nos dio un raciocinio y recuerdo la exponencia de Don Guillermo las redes sociales hacen tonta a la gente ¿por qué? porque cuando Dios nos dio el raciocinio lo hizo para que nuestra mente funcione de una manera progresiva como por ejemplo ver una película ¿verdad? la película tiene una introducción tiene un desarrollo y tiene una conclusión los libros que leemos tienen una introducción tienen un desarrollo y tienen una conclusión estamos hechos para pensar progresivamente y aquí lo interesante de eso es que la Biblia es una revelación progresiva y usted puede mirar a través de la teología del pacto como Dios comienza a revelar su plan redentor a través de los pactos y como cada pacto va acordando algo y en la teología bíblica usted puede leer un pasaje y lo relaciona con todo lo que ya ha leído porque entiende la relación progresiva porque usted fue hecho para pensar así pero las redes sociales como hablaba Don Guillermo al estar pasando ríos y estar viendo cosas diferentes lo que hace es que el pensamiento se acorte y al acortarse no permite que yo piense progresivamente porque veo una imagen cambio de imagen cambio de imagen cambio de imagen cambio de verdad cambio de verdad cambio de verdad y entonces cuando esa persona llega y lee la Biblia y lee un texto como estos no lo puede racionalizar y pensar porque no tiene ese pensamiento progresivo por eso es que leer hace más inteligente a las personas así que la mente es importante entender la filosofía del mundo es importante porque tiene que ver con el pensamiento y ustedes jóvenes están en una etapa esencial y preeminante de su vida que las decisiones que tomen hoy pueden marcar definitivamente su futuro empezando por abrazar a Cristo como Señor y Salvador pero si la palabra no está transformando su mente renovando su entendimiento entonces como pueden comprobar cual es la buena voluntad de Dios para la familia para el matrimonio para el trabajo y todas las decisiones que ustedes tienen que tomar es imposible así que voy a concluir voy bien de tiempo mi esposa me dijo Cris ponga el cronómetro porque usted dura demasiado hablando en la iglesia y ahí tiene el tiempo limitado ahí si lo bajan con un bastón cinco consejos prácticos para formar una mente objetiva y voy a sacar de la ecuación el evangelio porque ya hablé de eso pero si ustedes son cristianos hay cinco cosas esenciales que inclusive los puritanos como Thomas Watson escribieron en su libro Soldado de Jesucristo con la guerra espiritual que son esenciales para la guerra espiritual uno la lectura de la palabra de Dios leer constantemente la Biblia dos escuchar constantemente la palabra de Dios la asistencia a la iglesia a los estudios ponencias como estas o a la predicación de cada domingo su congregación tres la memorización de la palabra de Dios es esencial para contrarrestar el subjetivismo cuatro escudriñar la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios hoy mucha gente lee pero no escudriña o medita y por último ponerla en práctica no podemos cambiar comportamientos negativos si no los sustituimos por comportamientos positivos y los comportamientos positivos no son más que otra cosa que la voluntad del Señor entonces esta era mi conclusión pero no la dejé de conclusión pero vuelvo a esta frase cuando Cristo llama a un hombre les tiene una invitación ven y mueren si Cristo no es nuestro Dios seguiremos viviendo para nosotros mismos o para alguien más y si vivimos para nosotros mismos y para alguien más vamos a ser presa de la mentira secular y satánica del mundo y cuando vamos a estar viendo vamos a estar rechazando el Evangelio y la verdad de Dios revelada en su palabra ¿quién es Cristo para ti? ¿quién? porque eso depende de tu objetividad de eso depende que formes una cosmovisión correcta de eso depende que tomes buenas decisiones de eso depende que puedas dejar tus emociones en las manos del Espíritu Santo de Dios ¿quién es Cristo para ti? Cristo cuando se presenta siempre se presenta únicamente con dos opciones aceptarlo o rechazarlo y dependiendo de eso cambia nuestra vida decisiones y emociones guiadas por la subjetividad sí estamos ante un peligro real y nuestra adolescencia lo está y ustedes lo están pero si Cristo es preciado en sus corazones como la joya más preciosa su razón de vida su razón de ser podrán estar nadando muchas veces en la subjetividad pero tarde o temprano vendrá el salvavidas de la palabra de Dios para sacarlos de ese lugar y tomar buenas decisiones y convertirse en hombres y mujeres de bien para la gloria del reino de Dios de otra manera no hay esperanza espero no haberlos enredado mucho que haya quedado todo claro pero sin Cristo no hay esperanza que Dios los bendiga no hay esperanza no hay esperanza no hay esperanza no hay esperanza que Dios los bendiga